Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio a este acto del Fructo Kevil y en el nombre del Fructo Kevil pues os agradezco mucho a todos vuestra presencia y sobre todo a nuestros invitados de hoy. El motivo de este acto es presentar, darle alguna vuelta a este estupendo libro que tengo a la mano de Manuel Toscano contra Babel, ensayo sobre el valor de las lenguas. El acto se va a desarrollar de la siguiente manera, primero haré una breve presentación breve de mis compañeros de mesa y después Mercé Villarrubia se encargará de hacer un comentario del libro de Manuel y después Manuel Toscano se encargará de hablar de su propio libro que para eso ha venido, ha venido desde Málaga y se lo agradecemos. Bueno, yo había preparado aquí unas notas pero la verdad es que voy a saltar porque el interés del tema es obvio, es evidente, sobre todo en un lugar como Cataluña en el que estamos, una comunidad bilingüe, yo vengo de un sitio donde no había este problema, yo vengo de una ciudad castellana de provincias donde no teníamos este problema. El valor de las lenguas y el problema de las lenguas era otro, el problema de las lenguas es que solo sabíamos español y teníamos que preocuparnos por ver de qué manera aprendíamos aquí cuando aquí las cosas son de otra manera. Y todos estos aspectos, los aspectos generales de lo lingüístico, del valor de las lenguas y también sus derivaciones políticas son el tema que con mucho acierto aborda este libro como después iréis viendo. Manuel Toscano es profesor, yo lo he conocido hoy y es una de las cosas que me alegran del día de hoy es haberlo podido conocer personalmente. Es profesor de filosofía moral en la Universidad de Málaga y yo voy a destacar, si me lo permites, tres rasgos, digamos, poco atrevidamente, pero bueno, tres rasgos que yo creo que lo definen, sobre todo en relación con el tema del que vamos a hablar. Él, aunque es profesor de filosofía moral, se ha encargado de temas, digamos, de todo el rango de lo que podemos llamar la filosofía práctica o la filosofía pública. Él es, podemos decir, un filósofo de la ciudad, al servicio de la comunidad, como yo creo que debe estar la mejor filosofía. Y de hecho podemos decir que así nació. Y entonces él se ha ocupado tanto de temas conceptuales, de analizar, digamos, conceptos claves de lo político y lo moral, como por ejemplo el de autoridad, el de nación, el de soberanía, hablo de memoria, pero bueno. Se ha ocupado de filósofos importantes del siglo XX, como por ejemplo Merleau-Ponty, que yo creo que hiciste su sesión doctoral. Un poco olvidado. Bueno, el mundo de los sajones lo están recuperando en lo último. Desde luego la que no está olvidada es Hannah Arendt, que fascina a los alumnos de filosofía de hoy en día, los fascina, con razón, de la que también se ha ocupado Manuel. Y este es uno de sus primeros rasgos, esta vocación, yo diría, de esta concepción de la filosofía como un servicio público, como un servicio a la comunidad, ¿no? Y por tanto uno ocuparse de todo ese rango de asuntos de interés para todos. Un segundo rasgo es, o rasgo, perdón, al menos desde mi perspectiva o mi experiencia, es que cuando uno lee a Manuel Toscano, pues uno nunca queda defraudado. Sea uno de sus artículos de prensa, que publica con frecuencia en Vox Populi, también en ABC, en Letras Libres, o sea un trabajo académico, incluso cuando son de mi especialidad, de la filosofía del derecho, pues la verdad es que nunca defrauda, siempre son trabajos bien fundamentados y que te dicen algo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es tan frecuente como quizá debería ser, pero a mí me parece, bueno, creo que debemos destacarlo, hemos destacarlo, ¿no? Ese rigor combinado con la amenidad, que son los rasgos también del libro que comentamos. Y el tercer rasgo, que yo creo que viene muy al caso también, es que a pesar de no vivir en una comunidad de estas que hemos llamado milingües, donde las lenguas, pues tiene su problemática específica y después hablar de ello. Manuel, yo creo que ha sido siempre especialmente sensible a los problemas, por ejemplo, a los problemas catalanes. Yo creo que los sigue con atención, que los comprende y que a uno, a veces, uno cuando le lee hablando estas cosas pensaría, bueno, debe ser alguien que vive aquí. Pero no, bueno, el que yo sepa vive en Málaga. Y yo eso también se lo agradezco mucho, ¿no? El que él asuma nuestros problemas, vamos a decir, problemas relativamente específicos, como problemas de todos, ¿no? Como problemas de la ciudadanía española, ¿no? Como problemas de la comunidad política que todos formamos. Y yo creo que es un tercer rasgo a destacar, eso se ve, se advierte muy bien en sus artículos de prensa, pero, por ejemplo, se advierte también muy bien en la última parte de su libro. Y, bueno, pensamos a quién podemos traer para comentar este libro, ¿verdad? Pues nos pareció que Mercé Villarrubias era la persona más apropiada y tuvimos la suerte de que nos dijera que sí. Así que eso lo agradecemos mucho. Mercé es catedrática de lengua inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas de Drasanas aquí en Barcelona. ¿Y por qué es la persona adecuada? Bueno, pues porque lleva muchos años ocupándose de estos asuntos. Y en particular eso se ha precipitado, se ha concretado en dos libros importantes, uno que publicó hace ya tiempo en Montesinos, yo creo, que era un libro que se titulaba, quizás, por una educación bilingüe. Ese era el subtítulo, yo creo. No, sumar y no restar. Sumar y no restar. Como hablo de Moria, no puede ser sumar y no restar. Era un libro en el cual ella proponía o pasaba repaso al sistema educativo catalán desde el punto de vista lingüístico y proponía, digamos, sintetizando un modelo bilingüe. Y un libro más actual, si el primero no dejó indiferente, el segundo todavía menos. El segundo era un libro, voy a decir, por una ley de lenguas, no me he equivocado. Un libro titulado por una ley de lenguas que publicó Deusto en 2019 y donde ella, yo me acuerdo, la primera vez que la vi hablar, la vi en un seminario, bueno, una cosa en el CCCB en septiembre de 2019, bueno, entre amigos, digamos, que los propios amigos estaban, bueno, había, el suscito, es un tema muy problemático el de si debemos tener una ley estatal de lenguas que haga oficiales a todas las lenguas españolas en todo el territorio, bueno, quizá esto salga a lo largo del, del, de sus intervenciones o del, o del coloquio, ¿eh? Por tanto, una persona muy apropiada que será la que lleve el peso, digamos, del análisis crítico, ¿eh? del, del libro de Malden. Y ya para terminar, simplemente quiero dar una pincelada sobre mi impresión de la lectura, lo leí antes del verano, lo vuelvo a leer ahora, y es que el libro combina dos cosas que no son fáciles de combinar, que son, por una parte, el rigor, el rigor del análisis, y por otra parte, la amenidad de la narración. Yo, después, te lo dije por escrito, Manuel, y lo pienso sinceramente, ¿eh? A veces, la filosofía analítica es muy prolija, es aburrida, es difícil, y la filosofía narrativa, pues, es poco rigurosa. Bueno, pues, combinar esas dos virtudes, la amenidad y el rigor, yo creo que desde el punto de vista, vamos a decir, formal, o, ¿eh? Es la, la, el gran acierto, el gran acierto de este libro. Yo no digo nada más, muchas gracias a todos, gracias a los ponentes, Marse, que es la parada. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos, y en primer lugar, quería agradecer al Club Top que vi del haberme invitado a participar en esta presentación, y muchas gracias a todos ustedes por venir. Bien, pues, quería empezar explicando que cuando en mayo de este año supe que se había publicado contra Babel, fue una gran alegría para mí, que trabajo en el campo de las lenguas, porque no es frecuente que en España se publiquen este tipo de reflexiones teóricas sobre las lenguas y sus hablantes. El libro de Manuel, que tenemos aquí delante, es un análisis en profundidad de los diferentes aspectos de las lenguas en el mundo, con voluntad clarificadora. Y es una reflexión teórica muy valiosa también, porque es desde tres ángulos, el filosófico, el político y el ético. Bien, uno de los temas que se aborda con más profundidad en el libro es cómo valorar la diversidad lingüística en el mundo. Se calcula que hay unas 7.000 lenguas y cerca de 200 países, por lo que la mayoría de los países son multilingües. Los países donde solo se habla una lengua no son para nada la norma, sino la excepción. En Europa podemos citar, por ejemplo, Portugal e Islandia. Y en el otro extremo, el país que tiene registradas más lenguas es Indonesia, con 710. Podemos decir también que en Sudáfrica hay 11 lenguas oficiales, en la India 24, y que en la India se calcula que existen unas 122 lenguas. Bien, frente a la realidad de la diversidad lingüística en el mundo, hay varias respuestas y voy a hablar de dos, dos posiciones frente al gran número de idiomas existentes. La primera posición es la de los babelistas, si la podemos llamar así, babelistas, para seguir con el término usado en el título, o, como les llama Manuel, los militantes de las lenguas minoritarias. Para ellos, para los babelistas, la amplia diversidad lingüística en el mundo es una riqueza absoluta, sin matices. Las lenguas son valoradas como un bien social que debe preservarse a toda costa. Y la desaparición o debilitamiento en el uso social de una lengua es siempre y sin matices una tragedia individual y colectiva. Existe mucha bibliografía por parte de autores babelistas en el campo de la sociología del lenguaje y la filosofía del lenguaje. De hecho, es el paradigma dominante en el mundo actualmente, aunque coexiste con otros enfoques sobre las lenguas, hay que decirlo. La verdad es que el sector babelista ha cultivado numerosos mitos sobre las lenguas, muchos de ellos analizados por Manuel en el libro. Y también este sector ha acuñado nuevos y curiosos términos, como por ejemplo el de lingüicidio, que cuesta de decir, lingüicidio, que quiere decir matar a una lengua. También tienen el término lenguas minorizadas, que siempre me ha parecido una idea extraña. Ellos argumentan que este término responde a la idea de que no existen las lenguas minoritarias en realidad, lo que comúnmente llamamos lenguas minoritarias, lenguas con pocos hablantes. Entonces, ellos argumentan que lo que ha pasado es que estas lenguas antes no eran minoritarias y ahora sí que lo son, porque han sido empequeñecidas de manera deliberada por parte de un agente o agentes. Esto, podemos decir, no es cierto. Lo que subyace a esta idea es la de las lenguas minorizadas, es el victimismo eterno, que es una de las marcas de la casa babelista. Bien, si pasamos a referirnos a España en concreto, hay que decir que el paradigma babelista es sin lugar a dudas el hegemónico, desde la recuperación de la democracia. Es también el predominante en Quebec, con el francés frente al inglés, o en flandes con el flamenco frente al francés, porque la ideología babelista es la ideología que sustenta al nacionalismo lingüístico. Y hay que decir que al nacionalismo lingüístico no le mueve solo el amor por las lenguas, sino que hay siempre en los gestores y los ideólogos de estas lenguas minoritarias, la voluntad de provocar un cambio en la sociedad. Y este cambio es generalmente el de lograr, vincular la lengua a la nación y lograr la identificación de los ciudadanos con ello. Es decir, en realidad se busca un objetivo político por parte de los babelistas. Voy a pasar ahora brevemente a hablar de la segunda posición que he mencionado al principio, una segunda posición frente a la diversidad lingüística, que es la que podríamos llamar la del funcionalismo lingüístico. Funcionalismo lingüístico o utilitarismo lingüístico, también se dice. Que de forma resumida sostiene que las lenguas son un medio de comunicación y nada más. Y que por lo tanto lo que debería primarse en todo momento son las lenguas mayoritarias, las que tienen mayor potencial comunicativo. En el libro Manuel analiza y valora la dimensión comunicativa de las lenguas como una dimensión de ellas, pero no la única. Porque así es, efectivamente, las lenguas tienen diferentes dimensiones. No solo la comunicativa, aunque esta sea la principal. Pero a veces encontramos en España y también fuera de España a voces que sostienen que las lenguas sirven para entenderse. Y ya está. Que todo lo demás son siempre añadidos, inventados para obtener beneficios políticos. En mi opinión, esta posición es el otro extremo de la posición babelista. Las lenguas son multidimensionales. Es esta una realidad porque el lenguaje es lo que nos constituye como humanos. Y el lenguaje se materializa a través de una lengua concreta, no puede ser de otra manera. Mira, por lo tanto, la lengua materna de cada uno es aquella que nos constituye subjetivamente. Es a través de la que hemos crecido, hemos entendido el mundo y hemos interaccionado con las personas que nos rodean. Es algo que toca a nuestra intimidad y nuestra identidad personal. Me ha gustado ver en el libro de Manuel una cita de la filósofa Hannah Arendt, que ya exiliada en Estados Unidos, le preguntan qué es lo que queda de su vida anterior. Y ella responde que es solo una cosa, el alemán, mi lengua materna, dice. Vemos aquí la dimensión afectiva, de identidad personal de las lenguas. Y con las lenguas también encontramos una dimensión colectiva. Todos aquellos que comparten una lengua pueden establecer vínculos entre ellos, relacionarse con facilidad. Es la vida social que se articula a través de cada lengua en particular. Los que comparten una lengua constituyen una comunidad lingüística o comunidad de habla, este es el término. Y pueden además constituir una nación o no. Por ejemplo, todos nosotros formamos parte de la comunidad hispanohablante, que trasciende fronteras porque no es un asunto de naciones, sino de comunidades de habla. Bien, creo que muchos estaremos de acuerdo en que ambos paradigmas constituyen extremos. Extremos de un eje y la mejor solución a ello no me parece que sea la de encontrar un punto medio entre ambas, que no creo que exista ya que son claramente polos opuestos. Así pues, si estos dos enfoques no nos sirven, ni el babelista ni el del funcionalismo puro, y ya centrándonos en España, ¿qué es lo que se necesita en el tema de las lenguas para mejorar su tratamiento en nuestro país? En mi opinión, lo que necesitamos es un tercer enfoque, distinto del babelismo, de las lenguas tótem y del funcionalismo puro. Necesitamos un enfoque que diga, en primer lugar, que las políticas lingüísticas son políticas públicas y que deben poder ser debatidas con sensatez, evaluadas y modificadas, si así se considera. En segundo lugar, hay que explicar que este tercer enfoque, por llamarlo así, lo que hace es poner en el centro de las políticas lingüísticas a los hablantes y no solo a las lenguas. Como dice Manuel en el libro, se trata de ver cómo le va a los hablantes y no tanto a las lenguas. En mi opinión, este enfoque debería articularse a partir de los derechos lingüísticos de los hablantes, es decir, el derecho de todas las personas a expresarse o a recibir información y servicios en su lengua materna o su lengua de preferencia, cuando esta es una lengua oficial en su zona de residencia. Le podríamos llamar a este enfoque, pues, el paradigma de los derechos lingüísticos. Este paradigma ya ha empezado a desarrollarse en España desde hace unos años. Ya disponemos actualmente de varios textos que se centran en los derechos lingüísticos de los ciudadanos para guiar las políticas lingüísticas. Autores que podemos citar son Alberto López Azaguren, Rafael Arenas o el lingüista Javier Pérez, o asociaciones como la AEB, ahora en Escuela de Todos, que trabajan para el bilingüismo en la educación en base a los derechos de todos. En este paradigma, la idea esencial es esta. Promover las lenguas quiere decir promover los derechos lingüísticos de los ciudadanos. O dicho de otra manera, la promoción de las lenguas en España debería también especificar los derechos lingüísticos de todos los hablantes en cada ámbito de uso de la lengua. La administración, la educación, la justicia, la salud, la cultura, etc. En las democracias liberales, los ciudadanos tenemos o deberíamos tener el derecho a usar la lengua de nuestra elección. de entre las oficiales en los contextos de bilingüismo y plurilingüismo. Todos aquellos ámbitos donde esta elección debe poder darse tendrían que estar especificados legalmente. Desafortunadamente, lo que sucede en este momento en España y a lo que se refiere también Manuel es que la legislación lingüística no está clara en relación con los derechos lingüísticos de los ciudadanos hablantes. Está clara en relación con las lenguas, pero no está claro que los titulares de derechos lingüísticos sean los ciudadanos. A veces parece que son las administraciones las titulares de derechos y que las obligaciones recaen sobre los ciudadanos. En mi opinión, hay que desarrollar conceptualmente los derechos lingüísticos, elaborarlos más. Es un tema complejo, como tú al final del libro explicas. El término mismo ya es complejo. Pero hay que hacerlo y tener como objetivo que los derechos lingüísticos puedan plasmarse en legislación. Ello es necesario en las comunidades bilingües y también por parte de los ciudadanos en su relación con la administración estatal. Como desarrollé en mi propuesta de una ley de lenguas, habría que fijar por parte de una ley estatal los derechos lingüísticos mínimos de todos aquellos cuya lengua de elección es el español en las comunidades bilingües. Y también regular mejor que los hablantes de las lenguas autonómicas puedan usar sus lenguas en sus interacciones con el Estado, porque es el Estado de todos. Hay que decir, siendo realistas, que estamos lejos de que el paradigma de los derechos lingüísticos tenga relevancia en el debate público o despierte interés en los políticos. Pero bueno, no hay que cejar en el empeño y para ello el libro de Manuel es muy valioso por todas sus reflexiones y porque también desarrolla la cuestión de los derechos lingüísticos entendidos como libertades individuales de elección de lengua en contextos plurilingües. Y bien, me gustaría acabar felicitando al autor y deseando que el libro tenga mucho recorrido. Esto es todo lo que quería decir por ahora. Muchas gracias. Bueno, pues Manuel, tienes la palabra. A ver cómo sujeto los folios y el micrófono al mismo tiempo. Bueno, buenas tardes. Quería empezar por los agradecimientos, porque tengo unos cuantos agradecimientos que dar. Bueno, en primer lugar al Pluto Kevil y a su presidente José María Castellar. No he tenido tiempo de comentarle que sigo habitualmente en las charlas y nuevamente durante el desayuno estoy escuchando los podcast del Pluto Kevil con bastante frecuencia. Y gracias también a Ricardo y a Albert Guibernau, que también son los que he estado en contacto para organizar este año. Y por supuesto a la librería Dayron, que no la conocía desde una librería preciosa, por acogernos. Y luego, creo que lo ha dicho Ricardo antes, ¿no? Es decir, bueno, era obligado a presentar el libro en Barcelona. Eso no se podía. Y además me hace especial ilusión, ¿no? Me siento además muy afortunado, tengo que decirlo, por estar acompañado aquí por Ricardo y por Mercé, que son dos personas a las que aprecio y admiro, además de que hayan aceptado estar aquí conmigo generosamente, pues es algo por lo que me siento muy agradecido y muy honrado. Y por supuesto, gracias a los amigos y al público que ha venido aquí esta tarde. Bueno, yo pensando un poco en el libro, como quizás podría empezar por presentar un poco la génesis del libro y digamos por qué tiene el formato que tiene. Bueno, esto nace de una llamada de mis editores de Atenaica, que me llaman y me dicen, bueno, ¿te querrías escribir? Por cierto, con la mediación de un buen amigo del Cluto Bevil, como es Joshua de Miguel, que fue el que hizo... Y bueno, pues realmente cuando me recibí la llamada, pues la verdad es que me entusiasmó, me entusiasmó. Yo la verdad es que llevaba mucho tiempo escribiendo, Ricardo lo ha dicho antes, llevaba mucho tiempo escribiendo sobre lenguas, sobre las normativas relacionadas con las lenguas, ahora haciendo memoria y tal. Claro, hace más de 20 años, yo recuerdo el primer texto que yo presenté sobre lenguas, era un análisis del régimen peculiar lingüístico de las instituciones europeas y las posibilidades de reformas, y casi por el mismo tiempo yo estaba trabajando en un artículo, de que salen algunas ideas que están aquí, que era un artículo sobre la muerte de las lenguas, y la literatura y los argumentos que empleaban los conservacionistas lingüísticos. Bueno, de eso, ambos textos son de 2003, ahora cuando he echado la vista atrás digo, bueno, mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que supongo que los compañeros lo saben, y es que, bueno, muchos de esos trabajos de capítulos de libros, de papers, de artículos, quedan dispersos y completamente invisibles, es decir, si no tienen la forma de libro, la consistencia, no tienen esa visibilidad, y de hecho yo lo he comprobado con el asunto este de las lenguas. Lo cierto es que, vamos, yo venía rumiando de hace tiempo la posibilidad de recopilar alguno de esos trabajos en un libro, en forma de libro y tal, por eso Pedro, cuando recibo la llamada de los editores de Ateneca, pues, digo, esta es la oportunidad. Lo que pasa es que me di cuenta, justamente hablando con Manuel Rosal, que fue quien me llamó, digo que esto no podía ser, no se trataba de recopilar y juntar trabajos ya hechos, sino que había que escribir un ensayo en Nueva Plata. Eso lo tuve claro desde el principio, y esa era la oportunidad. Y también, fijaros, me di cuenta de que, a la vista de la cada vez mayor presencia que tiene el asunto de las lenguas en la conversación pública, si me permitís el eufemismo, bueno, me parecía que era necesario que, además, el libro tuviera la forma de ensayo con objeto de llegar a un público más amplio, es decir, que no fuera el típico texto que uno escribe para los colegas de áreas, que a veces ni te leen, o de áreas adyacentes, ¿no? Insisto, dado el vivo interés público que hay por las lenguas, creía que lo merecía. Y yo creo que por eso nos pusimos tan rápidamente de acuerdo los editores y Manuel, que fue con el que yo estuve en contacto, y yo, en cuanto al formato del libro. Es decir, tenía que ser un ensayo breve y tenía que ser un ensayo dirigido al lector culto, y, en fin, curioso, pero no especializado. Que, por cierto, gracias a este libro también he descubierto que no es una figura mitológica, sino que, realmente, es síntoma. Claro, eso implicaba ciertas cosas. Implicaba, por ejemplo, que no tenía que llevar el típico aparato de notas y citas, que a veces constituye una especie de barrera para ciertos lectores, ¿no? Y, por ejemplo, algo que a mí me interesaba especialmente, en lugar del listado bibliográfico al uso, al final, ordenado alfabéticamente, me interesaba, más que nada, ir comentando la bibliografía con objeto de que sirviera ese apartado de referencia como una guía, una orientación al lector, una literatura que, además, es una literatura muy amplia, en la que es fácil perderse. Y, bueno, hay mucha gente o el lector no tiene por qué conocer muchos de esos autores y de esas discusiones. Bueno, el libro, debo decir, en honor a mis editores, es que el libro salió más largo de lo inicialmente previsto, del tamaño que inicialmente me pusieron, a pesar de lo cual creo que es razonablemente breve, ¿no? Y creo que, en general, el resultado se ajusta bastante a lo que por lo menos hablamos, ¿no? Yo corresponde, desde luego, a los lectores, el considerar si es, en fin, el juicio final, de si el libro es realmente claro, ágil y suficientemente incisivo, que era lo que yo pretendía. También me gustaría hablarles del planteamiento. Porque, claro, ahora con Merced, yo soy un filósofo. Es decir, yo me dedico a la filosofía moral y política. Por tanto, yo abordo las lenguas centrándome en las cuestiones normativas, es decir, en los problemas morales, políticos o legales, que suscita la diversidad lingüística, el contacto entre lenguas o la protección de las lenguas minoritarias. Y lo hago recurriendo, digamos, al instrumental analítico de los filósofos, pero también, en general, al utillaje que manejan, digamos, los científicos sociales. Creo que en el libro se ve. Eso quiere decir que, por buscarle una ubicación, digamos, convencional al libro, tendría que situarlo dentro de lo que ahora se llama justicia lingüística, que es un rótulo que se utiliza ahora para identificar la discusión sobre los principios o razones morales que deberían orientar las políticas lingüísticas o el enjuiciamiento de si son justas o no son justas. También debo decir, también debo decir que, lo digo además por experiencia propia, que este es un terreno de discusión relativamente reciente. Los filósofos políticos hemos llegado muy tarde a este asunto. Y, en general, bastante minoritario en mi gremio. Mi experiencia es que cuando yo empecé a presentar los primeros trabajos, por ejemplo, en congresos de ética o en seminarios, pues lo cierto es que mis colegas se quedaban un poco... Voy a citar una anécdota. Me acuerdo, Javier Mugerta, que seguramente muchos de vosotros o algunos de vosotros conocéis, me acuerdo que se me acercó después de una charla y me dijo, oye, yo no sabía que esto de la diversidad lingüística podía ser interesante, ¿no? Es decir, interesante para los filósofos, quiero decir, era una sorpresa genuina. Los filósofos se ocupaban del asunto, pero se ocupaban del asunto, en realidad, digamos, las cuestiones lingüísticas quedaban sumergidas en las discusiones sobre el multiculturalismo, el pluralismo cultural, el nacionalismo, ¿no? Pero sin recibir una atención específica. Claro, una de las cosas que yo, en el libro, trato de defender es que la diversidad lingüística tiene rasgos específicos, se presentan tendencias y en ellas funcionan mecanismos que no encontramos en otras manifestaciones culturales o en otras formas de pluralismo cultural. Bueno, este desinterés, en realidad, de los filósofos empezó a cambiar realmente al final de los 90, en torno al año 2000, gracias en gran medida a los trabajos pioneros del filósofo belga de Philippa Paris. Y luego, por ejemplo, salió en 2003 un volumen que fue el primer volumen por dos canadienses, Kilika y Alan Patten, Language Rights and Political Theory. Y, bueno, al propio, no es sorprendente que sean belgas y que sean canadienses los que se hayan interesado, obviamente, como el asunto. Eso tiene que ver con lo que decía antes Ricardo. En España, en cambio, el asunto sigue siendo bastante minoritario, aunque debo citar porque es de justicia y, además, son buenos amigos a Celio Vejero o, por ejemplo, a Aurelia Arteta, que llevan muchos años trabajando en cuestiones que tienen que ver con la justicia de las políticas lingüísticas. Y, ciertamente, ese desinterés de los filósofos políticos por el asunto de las lenguas, la diversidad lingüística, etc., es sorprendente. Es sorprendente por varias razones, pero alguna de ellas la señalaba antes Merced. Es decir, vamos a ver, es que, por ejemplo, decisiones políticas acerca de las lenguas, de, por ejemplo, qué lenguas son oficiales, tiene un impacto sobre las vidas, oportunidades, intereses de las personas, sobre el reparto de derechos. Es decir, son objeto legítimo de discusión acerca de si son justas o no son justas. Y luego, hay un aspecto que es, bueno, aquí es que os voy a decir, es que os voy a contar en Barcelona y en Cataluña. Es decir, la significación política que tienen las lenguas aquí en Cataluña, o en Bélgica, o en la India, es que no se puede negar, ¿no? Renan, en ese sentido, Renan fue clarividente cuando dijo la importancia política de las lenguas, que se atribuye a las lenguas, proviene de que se las mira como signos raciales. Hoy no diríamos eso, hoy somos más pudorosos y decimos que sí la identidad nacional, que sí la cohesión, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es eso, en el fondo esa es la cuestión. Es decir, las lenguas cuando se convierten en marcadores identitarios, que no siempre lo son, eso depende de las circunstancias sociales y políticas, pues se convierten fuentes de tensiones y rivalidades políticas y alimenta, existo, os voy a contar, movimientos excepcionistas o nacionalistas. Porque además en España, y esto es una cosa que yo quería insistir en el libro, en España se nos olvida a veces de que no es que tengamos nacionalismo, es que todos los nacionalismos que tenemos son nacionalismos lingüísticos. Es decir, no es que presenten demandas o parte de sus demandas tengan que ver con la lengua, es que consideran la lengua el fundamento, la prueba de que hay un pueblo distinto, una nación distinta y por tanto con derecho a autogobierno y por tanto, si se dan las circunstancias propicias, hasta contar con un Estado propio. Es decir, que ven la lengua como la diferencia quinta esencial. En el libro yo no he querido entrar directamente o abordar directamente las cuestiones de política lingüística. Y tenía claro que tenía que despegarme hasta cierto punto de la actualidad española. Bueno, con objeto de que el libro al final o el ensayo tuviera un cierto vuelo teórico y no tuviera simplemente fin, no tuviera fecha de caducidad o fuera como le pasa a un texto de combate o un polémico. Realmente, como decía antes Ricardo, solamente en la última parte entro en la discusión sobre el nacionalismo lingüístico y conceptos escurios como el de lengua propia. Lo hago como parte del examen de lo que es el valor de las lenguas o el valor que se atribuye a las lenguas como seña de identidad. Es decir, hubiera sido extraño rehuir las implicaciones políticas que tiene el uso de las lenguas como marcadores identitarios. Por cierto, esa es la parte que obviamente también era de esperar. Más atención ha traído el libro. Las entrevistas que nos han ido haciendo acerca del libro, todo el mundo me pregunta especialmente por esa parte. Y yo creo que el planteamiento del libro, lo que hace diferente al libro es que no aborda propiamente cuestiones de justicia lingüística, es decir, no entra propiamente en cuestiones que tienen que ver con la justicia de las políticas lingüísticas, sino que, por así decir, da un paso atrás. Cito al principio del ensayo unas palabras de Ernesto Garzón Valdés, al que muchos de aquí conocéis, ¿no? Garzón Valdés hablando del pluralismo cultural en general, no de las lenguas. Él decía, cuidado... ¿Me oís? Se me oyeron. Decía, cuidado con esa preocupación bienintencionada por salvaguardar. Él decía, las culturas, nosotros podemos decir las lenguas, porque va acompañada por toda clase de confusiones. Valorativas y conceptuales. Y decía Garzón Valdés. Y no es solo la desazón teórica que provoca, sino peor es el peligro de que en la práctica lleven lugar a medidas que son o puramente retóricas, por tanto, completamente ineficaces, o peor, decía Garzón Valdés, que estimulen la formación de ideales moralmente reprochables. Bueno, pues esa es la convicción de la que nace este libro. El paso atrás al que me refiero tiene que ver con la necesidad de examinar los supuestos valorativos sobre los que se asientan los debates políticos en torno a las lenguas. Y también los discursos de activistas y académicos, los pabelistas a los que se referían, a los que se referían, esa expresión te la voy a tomar prestada. Aunque para ello haya que plantearse una pregunta que uno podría pensar que es inicialmente superflua, ¿no? ¿Qué valor tienen las lenguas? Fijaros que... Sí, digo, el libro lo que trato es de examinar, sacar a la luz y examinar las diferentes descripciones de valor que se atribuyen a las lenguas como medio de comunicación, como patrimonio cultural, como marcador identitario, y ver un poco cómo se juega con ello, se usa antretóricamente, etcétera. Ese es el hilo argumental central del libro. Y creo que una de las aportaciones del libro es la idea de que tenemos que aplicar a los debates sobre lenguas la doctrina filosófica del pluralismo de valores. El pluralismo de valores viene a decirnos que no todos los bienes ideales y valores humanos pueden formar un conjunto coherente y armonioso, sino que entran en conflicto, chocan y nos fuerzan a elegir. Bueno, con lo mismo sucede cuando lo aplicamos a las lenguas, sucede que las lenguas, esas descripciones de valor de las lenguas, son diferentes, y no solo son diferentes, sino que pueden entrar en conflictos entre sí. Yo hago uso al principio del libro del caso de las lenguas moribundas, justamente porque muestran de forma agudizada cómo se dan esos conflictos entre diferentes aspectos del valor de la lengua. Bueno, y ese es en realidad el punto crítico que tiene el libro. Es decir, me parecía que en este terreno hacía falta una labor de, lo voy a decir así, de limpieza, de higiene intelectual, dirigida a desbrozar el terreno de discusión, de tópicos y prejuicios, vamos a decir así, de malas hierbas valorativas y conceptuales, que vienen lastrando muchos debates y muchos discursos acerca de las lenguas. Muchos de ellos están detrás de eso que Merced llamaba la postura babelista y que otros autores, el sociólogo Abraham de Sohan, por ejemplo, ha llamado el sentimentalismo lingüístico, pero más o menos lo que llama Sohan el sentimentalismo lingüístico y el babelismo vienase. Fijaros que lo que hay es una especie de costra, de metáforas vistosas, clichés bien pensantes, falacias y también recursos melodramáticos, ninguno de los cuales facilita en modo alguno la discusión, una discusión clara, serena y rigurosa acerca del contacto de lengua, la consistencia, la convivencia en sociedades donde hay más de una lengua. Y sobre todo, fijaros, hay un efecto, si luego tenemos ocasión en el debate, me gustaría también señalarlo. Es decir, este sentimentalismo lingüístico le da a muchas las discusiones sobre las lenguas un aire falso y completamente impostado. Por eso me parecía que era necesario aportar datos, argumentos y a veces incluso simplemente señalar mecanismos que son bien conocidos, como el efecto Mateo o las externalidades de red que afectan a las lenguas. Voy a poner algunos ejemplos de esto a lo que me estoy refiriendo. Bueno, una de mis falacias favoritas, la cito en el libro, es, Mercel ha citado, el de que las lenguas están para entenderse. Bueno, eso es una falacia de libro. Es decir, es lo que se llama una falacia de composición, que consiste en atribuir, atribuir, fijaros, al conjunto lo que en realidad se puede dedicar solo de los elementos del conjunto. Bertrand Russell lo dijo alguna vez diciendo que cada uno tengamos una madre no quiere decir que haya una madre de toda la humanidad, ¿no? Pues aplicado a las lenguas, fijaros, ¿eso qué significa? Que cada lengua sirva para que sus hablantes se entiendan entre sí no quiere decir que el conjunto de lenguas sirva para que la gente se entienda, al contrario, dificulta la comunicación. Y luego están, por ejemplo, las imágenes biomórficas o directamente antropomórficas, también Mercé hacía alusión a ellos y de los que pongo unos cuantos ejemplos en el libro. El lingüicidio, las lenguas son asesinadas, las lenguas invaden, agonizan, entran en guerra unas con otras. El sintagma mismo de la muerte de las lenguas no deja de ser, no deja de ser una metáfora. Los idiomas no son organismos vivos y por tanto ni viven ni mueren más que en sentido figurado. En realidad estamos hablando de competencias cognitivas si lo pensamos en términos individuales o de regularidades y convenciones comunicativas si lo pensamos en términos sociales. Es decir, no son fabulosos animales metafísicos como a veces parece que se habla de ellas con vida propia, personalidad o intereses propios. Y lo peor es que esta forma de hablar, estas metáforas vistosas, luego tienen consecuencias. Si no tuvieran consecuencias, bueno, serían formas de hablar. Lo peor es que esta confusión conceptual que alimentan ha cristalizado en lo que podríamos llamar el paradigma de las lenguas. También Merced hacía referencia a él. Es decir, se discute sobre las lenguas como si lo que importaba en realidad es la suerte de las lenguas y no lo que sucede con los hablantes. Y esto, hay que decirlo, vicia de raíz, en esto estoy totalmente de acuerdo con Merced, esto vicia de raíz cualquier planteamiento de política lingüística, puesto que esta da a entender que lo que importa en realidad es la supervivencia de las lenguas o la promoción de las lenguas y no los derechos o los intereses de los hablantes. Después, un ejemplo de esta deformación que seguro que aquí lo entienden perfectamente, cuando se discute acerca de la inmersión lingüística en Cataluña. Merced tiene el libro de Sumar y no restar, que es un libro espléndido sobre el asunto. Es habitual que a los críticos de la inmersión se les responda, pero si al español le va muy bien, si es una lengua con cientos de millones, si en el mundo es una lengua pujante, pero claro, es que el crítico de la inmersión no está defendiendo el español, no es eso lo que está en juego, lo que está en juego son los derechos de los ciudadanos hispanohablantes en Cataluña, que es otra cosa bien distinta. Claro, el efecto que tiene esto que he llamado el paradigma de las lenguas es una cosa a la que nuestro común amigo Ophelio Bejero, alguna cosa que Ophelio Bejero alguna vez ha comentado sarcásticamente, dice, a ver si al final los derechos lingüísticos terminan por ser los derechos de las lenguas y no los derechos de los hablantes, el derecho de las lenguas, por ejemplo, a ganar, a conservar y a ganar hablantes, en lugar del derecho de los hablantes a usarla libremente. Bueno, por eso digo, aunque el libro pretendía adoptar cierta distancia con respecto a la actualidad de nuestro país, tampoco podía abstraerme por completo de los debates sobre las lenguas en España. Es decir, de hecho, en la última parte de Contrababel entro en cuestiones de política lingüística con el propósito polémico que es, bueno, saludable, ¿no? Por ejemplo, cuando trazo el perfil del nacionalismo lingüístico, del nacionalista lingüístico y la forma en que conciben las lenguas. Claro, es imposible no tener presentes los de aquí. Es decir, por mucho que se aplique a los celotes de la lengua en Quebec o en Bélgica, obviamente, también tenemos más cerca a los que están aquí o en el país. Y, por tanto, se podría decir que esa última parte aborda el asunto en realidad de la justicia lingüística aunque lo haga de manera negativa, explicando cómo no hay que plantear la discusión sobre una política lingüística justa. Y mi recomendación fundamental es la siguiente. Debemos liberarnos del marco de interpretación del nacionalismo lingüístico en el que están presos no solo los que se confiesan como tales sino mucha gente que no se reconoce propiamente como nacionalista pero ha asumido muchos de los postulados de ellos. Porque, repito, constituye un pesado fardo ideológico si queremos discutir de manera razonable acerca de lo que yo creo que es el foco y en esto estoy también repito totalmente de acuerdo con Merce lo que debería ser el foco de una política lingüística justa que es cómo regular los derechos lingüísticos de los hablantes de los ciudadanos en una sociedad donde hay matina lengua. ¿Por qué digo lo del pesado fardo ideológico nacionalista? Porque al elegir la lengua en tótem y tabú de la tribu el nacionalismo y esto es una cosa que señalo en el capítulo que le dedico hace realmente imposible la discusión o la búsqueda de compromisos razonables por eso en realidad y voy acabando el libro está montado sobre un principio que sirve un poco de viga maestra la idea vuelvo a repetir de que no es la suerte de las lenguas lo que debería importarnos sino cómo le va a los hablantes y esto implica asumir creo que es lo que está de fondo del libro dos versiones del individualismo una que podríamos llamar una versión analítica o metodológica que actúa como una especie de navaja de oca ontológica pues consiste en entender los fenómenos colectivos como sencillamente agregados los efectos agregados de las conductas individuales y de las interacciones sin sustancializar las lenguas o las comunidades lingüísticas como dotándolas de intereses o de vida propia y detrás sobre todo está lo que yo y me gustaría recalcarlo un individualismo moral de raíz liberal que es sobre lo que descansa en definitiva el enfoque del libro lo que importan son las personas y únicamente ellas pueden ser fuentes de exigencias morales válidas por eso solo a ellas eso forma parte de una convicción que forma parte de la cultura moral la cultura pública de una democracia liberal solo a ellas les atribuimos derechos fundamentales en una sociedad democrática y eso implica también que el rasero definitivo con el que medir el valor de las lenguas ya menciono el subtítulo es sencillamente cómo contribuyen a la vida buena de los individuos si favorecen o perjudican sus intereses y su valor depende enteramente de este servicio no hay otro rasero por más que hoy prosperen ese tipo de discursos que insisten en que atribuyen por ejemplo dignidad a las a las lenguas mi buen amigo y ya termino Manuel Árez Maldonado en una reseña de Contra Babel reclamaba más ilustración y menos mitología bueno no me puedo sentir más identificado con ese con ese con ese reclamo porque en este caso la mitología tiene mucho de mitificación y es contra eso contra lo que quería escribir justamente este ensayo muchísimas gracias bueno pues yo creo ha quedado bastante claro cuál es el el contenido del libro y su hilo conductor sus fundamentos y también sus objetivos prácticos ¿verdad? y no sé si quieres apostillar algo Merced o le damos la palabra al público ¿ya quieres decir alguna cosa? bueno sí quería decir alguna cosa comentar que bueno en Barcelona pues es lógico que hablemos de políticas lingüísticas concretas que hablemos porque pues bueno es el tema de las lenguas es conflictivo las cosas pueden hacerse mucho mejor y en relación a una cosa de actualidad sí que quería comentar que yo había hecho la propuesta de una ley de lenguas y la idea de que los hablantes de las lenguas autonómicas pudieran relacionarse con la administración del estado en sus lenguas también una elección y bueno ha pasado algo importante pero no de la manera en que yo lo esperaba porque yo me refiero a el poder hablar en catalán euskera y gallego en el congreso esto eran las cosas que bueno que esperaba y que sobre las que escribí y también una de las razones era porque estaba prohibido hablar en otra lengua que no fuera el español y esto me parece que era algo aunque solo sea para sacar la prohibición ya tenía que poder hacerse pero por supuesto se trataba de un proyecto de país yo lo imaginaba así o los que trabajábamos en ello que no era por una exigencia nacionalista que se iba a hacer una cosa así sino porque el propio estado los propios partidos políticos nacionales fueran conscientes de la importancia de esto de este derecho de los diputados hablan en su lengua y también del valor de representación que tendría para muchos entonces bueno la cosa fue por otros derroteros ahora parece que solo hablan los más nacionalistas hablan en catalán los vascos han dicho que no queda igual los gallegos a veces también se ha desmontado parte de la cosa tremendista de que sería terrible que todos con el pinganillo que que no podremos hablar si esto no ha pasado no para lo que hay que oír la verdad es que bueno está bien pero se ve que es posible me dijeron que los intérpretes de hecho están en su casa que no están ni siquiera en el congreso porque lo están haciendo desde el ordenador en su casa y bueno se ha abierto una puerta pero claro no de la manera en la que yo lo esperaba ¿no? y muchos lo esperábamos que era digamos en un discurso diciendo pues un país inclusivo en este tema incluye todas las lenguas sacamos esta prohibición aquellos que lo deseen pueden utilizarlas y bueno y la verdad es que están siendo los más nacionalistas lo cual hecho de esta manera o sea hunde más la cosa porque lo que está diciendo es si la lengua es vuestra de los nacionalistas ¿qué queréis? que le hablemos aquí pues vale yo os lo doy y entonces estos lo han pedido el Estado que le da los partidos políticos que les da igual han accedido como una concesión ¿no? entonces bueno esto es es una gran decepción pero bueno hay que continuar insistiendo ¿no? en que los derechos lingüísticos tienen que ser el eje de las políticas lingüísticas ya hablando en la práctica y tanto en en Cataluña como por mi parte creo a nivel de de Estado ¿no? que no quiere decir en todo en toda España sino con la administración del Estado ¿no? bueno yo no iba a decir nada pero para que no se diga voy a añadir voy a aportar una pequeña reflexión al hilo de lo que dice Mercé que lo tenía yo también en la cabeza ya que lo ha sacado y al hilo también de una cosa que dice el libro tú citas yo creo que a Dieter Grimm un profesor de derecho constitucional alemán que escribe siempre con mucho criterio y evocando un problema que es el de la falta de un pueblo europeo ¿no? es decir y él dice bueno ¿qué le pasa a la política europea? que es un tema tan importante para nosotros ¿por qué no se desarrolla políticamente más hacia una mayor digamos integración vertebración la comunidad europea? y dice algo porque eso debe ser obvio para todo el mundo ¿no? y es bueno porque falta una lengua común y sin una lengua común no hay una opinión pública común las cosas como son es decir y esto ya lo sabemos desde la revolución francesa por lo menos que una comunidad política necesita una lengua común porque la lengua es el medio digamos para formar opinión pública para reconocernos como iguales ¿no? en una faceta tan importante ¿no? como es el digamos la comunicación y yo creo que eso es uno de los muchos aciertos del libro como por ejemplo el tratamiento del concepto de lengua propia que creo que es magistral el concepto de lengua propia yo creo que fue un error del legislador no porque el concepto como tal tenga consecuencias jurídicas prácticas dado que las lenguas no propias también son oficiales sino porque tiene una fuerza simbólica una fuerza ideológica indebida porque transmite el mensaje de que hay personas que no hablan la lengua propia sino que hablan una lengua que no sé cómo habría que llamarla si ajena impropia no propia esto fue una concesión indebida yo creo que a los partidos nacionalistas y pero vuelvo a lo de a lo de la lengua común claro la suerte que tenemos en esta comunidad política nuestra es que tenemos una lengua común y en esta vida no se trata sobre todo en política no se trata de ir por la vida diferenciándose de los demás sino precisamente de identificarse con los demás la idea de lo político es la idea de lo común la idea de formar una voluntad única la voluntad general de la clavada ruso que sea la voluntad de todos y vaya más allá incluso que la de todos que sea la común la impresión que arroja a la mayor parte de la ciudadanía que un diputado vaya a expresarse en una lengua siendo perfectamente hablante de la lengua común para expresarse en una lengua que la mayoría quizá no entiende precisamente para mostrar su diferencia en vez de para mostrar lo que le une con el resto de los ciudadanos es uno de los espectáculos más lamentables que he visto yo en la vida política española que un diputado catalán vasco o gallego claro yo los entiendo a todos salvo a los vascos que cuando hablan en vasco no se les entiende ni en el país vasco que esa es otra porque resulta que la lengua propia es la lengua minoritaria y la lengua minoritaria desde luego en el país vasco con diferencia que es la que de verdad es diferente la que es radicalmente diferente y cuesta entender es la lengua de una minoría que por cierto se impone en la adepación a todos los niños de esto quizá luego queréis decir algo entonces yo no estoy de acuerdo Mercé contigo en que sea en ningún sentido positivo que habiendo una lengua común que ya digo es un elemento esencial de una comunidad política los diputados se nieguen a usarla y lo que quieran es marcar las diferencias con una falta de respeto al resto porque no olvidemos que cada diputado haya sido elegido por la obediencia que haya sido representa como en su día decía Burke a toda la nación el diputado de Barcelona no representa a Barcelona representa a toda la nación y resulta que se dirige a sus conciudadanos en una lengua que sus conciudadanos no entienden yo creo que esto es un tema al que habría que darle una vuelta no solo a su uso digamos que te ha decepcionado que esperabas que esperabas claro con la prostitución que es el tema tú no usas esa palabra pero el capítulo último del libro lo que viene a decir es a ver el nacionalismo lo que hace es prostituir las lenguas es ponerlas al servicio de algo para lo que o que no tiene que ver con su finalidad sino para construir o destruir comunidades en función de intereses dignos como tú llamas espudios no digo nada más que me animo si igual quieres responder algo no sé por ese tema ya damos la palabra quería decir solamente muy brevemente que lo de varias lenguas en un parlamento por ejemplo lo que hace la Unión Europea que 24 lenguas oficiales y lo ha mantenido desde el inicio y todo pero cuando entraron los que son ahora 24 cuando entraron los del este que entraron 8 del este más Malta y Chipre creo pero 8 países del este hubo un artículo muy interesante de un lingüista que decía más lenguas significa más inglés y es que una cosa de las lenguas es su parte simbólica representativa y otra cosa es su parte práctica la Unión Europea todos pueden hablar en su lengua en los plenos pero si vas al Parlamento Europeo está escrito en inglés las indicaciones la librería y tal y a veces es verdad más lenguas significa más inglés pero yo creo que tampoco el ponernos en contra de ciertas cosas que pueden ser un poco representativas simbólicas pero después la realidad es que es verdad en los pasillos la gente habla en inglés o habla en español pero está bien que en el Parlamento español se oiga personas hablar catalán vasco y gallego el que no está bien es que se oiga solo a nacionalistas a los que se les ha concedido esto porque lo han exigido ellos esto ya es otra cosa pero vaya el tema da para mucho ya no sé no bueno y ahora para que no sea bueno esto no dice nada y tal bueno y ya puestos a ver todo ha sido alabanza ha sido darle la pildora al autor pero no es porque no haya cosas en el libro que sean dignas bueno luego te comentaré a ver si el público quiera hacer una pregunta iba a hacer una broma en realidad luego luego te hará saludos buenas tardes también me he hablado en el libro de tus carros espero que que sirva también para seguir dialogando y hablando sobre el tema de las lenguas en España es un tema dedicado que creo que podemos jugar en la parte ahora mismo es un refugio si lo vemos en Cataluña es un refugio de los intolerantes toda la intolerancia está ahí ahora ya no ha pasado otra cosa nada más que de la lengua entonces yo creo que estrategias de solución y si somos capaces en Cataluña de recuperar la cordialidad creo que sería un gran avance a ver preguntas por favor breves que si no el autor tampoco cuando oigo hablar en castellano por la calle no me identifico es como si no formase parte de mi sociedad Anao González y la podríamos demostrar que es posible el bilingüismo la convivencia entre dos lenguas sin que una sea sustituida por la otra o la única solución es el bilingüismo gracias si quieres hacer todas las preguntas juntas me parece yo te voy a pedir a la lectura del libro que he echado de menos un término que pensaba que me encontraría y no me lo encontraría o lo he encontrado muy poco que es el término lengua materna es por alguna razón entiendo que es algo que no es tan objetivable como puede ser la formulación de leyes que protejan cosas porque la lengua materna tiene un componente más digamos más psicológico en la vida de una persona entonces no sé si es por eso o porque hay alguna otra razón que a lo mejor se puede explicar gracias buenas tardes muchas gracias por su presentación también pensó que no sabía que la filosofía lingüística podía ser tan interesante pero es decir que hablar de ese tema es hablar de la política lingüística entonces sugería saber que ustedes que se han atrasado en el tema de las políticas lingüísticas de Canadá concretamente que han intentado educar víctimamente todas las provincias en Franja y en inglés no creo que esté favoreciendo el sentido de comunidad en la provincia de Quebec ni en las otras las provincias a la provincia en Franja ya se les dio una respecto y preparado con España en clubes gracias por el libro y también por la presentación de Tia el tema que planteaba inicialmente es muy imporvio muy interesante tiene sus contras pero bueno yo quería hacer una pregunta un poco más conceptual tal vez es una reflexión que a veces han planteado y no sé si tiene mucho sentido no sé si podemos realmente hablar de lengua común en España o sería más preciso hablar de lengua compartida digo por claro si es común sería así efectivamente todos digamos como la misma lengua materna digamos lengua materna por parte de madre que por parte de padre digamos en los mejores casos unos monoigües otros bilingües pero claro ese no es el caso realmente hay gente que tiene lenguas maternas digamos diferentes aunque es verdad ya compartimos es un español que es en este caso eso es castellano español digamos lo digo porque a veces los que defienden mucho la lengua común digamos utilizan un poco desde el punto de vista muy funcional también las otras no son tan son prescindibles ahora pues si tenemos la lengua común las otras son prescindibles en la conversación pública digamos entonces bueno reconociendo que efectivamente la lengua tiene este elemento en la objeción de ese recado de la política por eso los nacionalistas quieren ¿no? trocear todo para que no exista esta comunidad política que es España sin embargo yo a veces pienso que evidentemente sería más preciso hablar de lengua compartida ¿no? Sí es a propósito de términos tan debatidos de lengua propia es decir adelanto que el término no me gusta ahora hay realidades históricas que necesitan un objetivo y por un ejemplo concreto en la corona de Aragón el antiguo la renta de Valencia y Mallorca se conquistan con unos pocos años de diferencia Mallorca se puebla con gente de habla catalana la renta de Valencia se puebla con gente de habla castellana y habla catalana entonces lo que es evidente es que la renta de Valencia es bilingüe de nacimiento y Mallorca no ¿cómo expresamos eso? bueno pues ya te dejamos el 10 minutos ¿sí? ¿cuánto? ¿sí? ¿sí? sí, bueno voy a procurar procurar ser pero bueno José Ramón te te respondo la cuestión de ¿es inevitable el monolingum? ¿es verdad que alguna vez me han preguntado a propósito del libro porque una de las cosas que yo planteo en el libro es que por ejemplo la sociedad es moderna eso no se da en otras sociedades pero la sociedad es moderna desde el crecimiento el desarrollo del Estado que es lo cual la propia democracia el crecimiento económico y la expansión de los mercados eso plantea necesidades funcionales que empujan hacia la uniformización lingüística o la homogenización lingüística eso es una realidad pero hay cosas por ejemplo que no se mencionan quiero decir yo en el libro algunas de las cosas que mencionas que me parece que son hechos básicos por ejemplo la alfabetización y la escolarización que nos parece una cosa imprescindible en una sociedad moderna tenemos que tener una población pues alfabetizada etcétera eso inevitablemente reduce el número al elevar el coste del aprendizaje de las lenguas introduciendo competencias como la lectura y la escritura hace que las hace mucho más costosos y reduce el número de lenguas que uno pueda aprender pero son hechos que están ahí que hay que con los que hay que contar pero voy a decir pero el hecho de que yo en el libro por ejemplo explico algunos de los mecanismos que explican por ejemplo como aparece una coine o como surge una lengua franca y que sostienen o la expansión de una lengua de una lengua franca ha hecho que alguna gente me pregunte bueno y es que vamos hacia un mundo donde no haya no lo que hay que darse cuenta es que es decir la diversidad lingüística no corre peligro lo que pasa que siempre habrá diversidad lingüística porque por ejemplo no mencionamos la diversidad que se da dentro de una misma lengua es que en realidad en realidad una lengua es una población de idiólectos ninguno de nosotros hablamos exactamente lo mismo es decir hay una fuente de diversidad en el interior de cada lengua pero si pensamos en términos de heterogeneidad de lenguas lo cierto es que el sistema de las lenguas del mundo es bastante estable a pesar de algunas publicaciones alarmistas se calcula que de las 7000 que hay pues fijaros no tengo a los tak en el libro los cálculos más de 4000 son lenguas que hoy se considera por ejemplo los expertos tecnologos consideran seguras a pesar de que muchas de ellas no tienen no ya 100.000 hablantes es que no llegan ni a los 10.000 estamos hablando de décadas realmente muy pequeñas es decir yo no tendría un gran peligro de que es que vamos a un mundo monolingüe en unas décadas eso es impensable eso es impensable la cuestión de por qué no entonces yo creo que utilizo a veces la verdad que no lo utilizo mucho el término lengua propia a veces que hablo de lengua familiar y sobre todo lo que hablo es de primera lengua y segunda lengua porque que me que me corrija a merced pero es lo que suele ser más habitual no es por parte de los lingüistas hablar de lengua lengua primera lengua segunda etcétera y yo utilizo pues esa terminología que me parecía convencional que es L1 que es L1 digamos es como más técnicamente lengua materna entonces yo utilizo eso que es digamos en la literatura es lo que suele utilizarse lo cual no quiere decir que de vez en cuando no haya deslizado lo de lengua materna y lengua familiar pero ¿el lengua materna es la lengua madre o no? no 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 realmente es la primera lengua fijaros que además hablamos de lengua materna y ya 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 que lo es decir pero es que uno en el hogar puede aprender más de una lengua uno puede sentirse como se llama materna pero pero se entiende que es la que has aprendido de los padres o las que has aprendido de los padres luego bueno esta sí que es una la pregunta acerca de las políticas lingüísticas en Canadá a mí es un asunto que me ha interesado mucho yo además estuve en Canadá en fin y he seguido desde hace mucho ahora menos pero he seguido bastante la política canadiense y me interesaba especialmente por el asunto de las lenguas porque me parecía y una de las cosas que sí tengo claro sí no te puedo responder con mucha extensión pero una de las cosas que sí tengo claro es lo siguiente fijaros hay ciertas paradojas y sobre todo aquí pensando en Cataluña en Cataluña las políticas lingüísticas en Quebec han sido un referente aquí tradicionalmente pero luego se encuentra uno cuando va realmente y ve cómo funcionan las cosas en Quebec y no tiene nada que ver con lo que sucede en Cataluña es decir los admirados quebecuas tienen un sistema de doble red escolar es decir en Quebec es impensable que a un anglófono lo pongan lo sometan a inmersión lingüística se consideraría una clarísima violación de sus derechos lingüísticos que están asparados por la constitución canadiense de manera que los anglófonos tienen sus escuelas donde la lengua vehicular es en inglés y aprenden francés realmente en Quebec la única inmersión que existe entendemos por inmersión cuando alguien es escolarizado en una lengua que no es la suya la lengua familiar como cuando uno envía al niño al liceo francés bueno realmente en Quebec los únicos que están sujetos a inmersión lingüística obligatoria son los emigrantes que obligatoriamente han de enviar sus hijos a la escuela a la escuela francófona pero eso no se aplica a la minoría anglófona repito porque se consideraría una clara violación de sus derechos y ya aprovecho para decir algo que yo creo que Merce ha dicho alguna vez es decir es que el asunto de la inmersión lingüística catalana eso no tiene parangón si quería añadir que los anglófonos que en Quebec pueden escolarizarse en inglés es debido a una ley estatal que además me parece que está en la constitución donde le reconoce este derecho pero no a cualquiera canadiense anglófono o sea es a los anglófonos que el padre o la madre han estudiado en inglés o sea fue también una gran lucha o incluso los hermanos o un hermano o sea sí o sea que si son dos anglófonos en Quebec que se han escolarizado en francés ya no pueden los hijos o sea que fue también una gran lucha para conseguirlo pero bueno desde el gobierno federal se legisló y se pudo conseguir esto y yo he estado en Quebec y allí los que han hecho parte de la escolarización en francés y los que han hecho en inglés estos son los realmente bilingües porque son dos lenguas muy distintas francés y inglés y eran los que estaban más satisfechos y los que sentían que podían usar ambas identificarse con ambas o escolarización en ambas pero claro es para ciertos casos para ciertos casos por eso es importante que desde el estado también se legisle porque la autonomía no quiere la autonomía babelista o la provincia babelista no quiere legislar quiere legislar solo en función de sus intereses me quiero alargar mucho me queda Joaquín lo de lengua común compartida a mí me da un poco igual lo que sí me parece importante fíjate es algo que siempre veo y sobre todo además discutiendo con colegas de fuera con colegas de fuera que hablan por ejemplo sobre todo que hablan sin realmente conocer bueno han venido a Barcelona de una charla y luego se van pero y hablan de países plurilingües como Bélgica Canadá o España bueno lo cierto es que la situación lingüística en España es claramente diferente por ejemplo lo que sucede en Bélgica no es un país plurilingüe es un país donde hay diversas lenguas pero no es comparable a lo que sucede en Bélgica o en Suiza ¿por qué? porque está la existencia de una coine vamos a decirlo así hay una coine una lengua común una lengua compartida que es verdad fíjate que bueno además con fíjate que además digamos que hay cierta estabilidad en los números históricamente en los números pero desde hace mucho como el 80% de la población española tiene el español el castellano como lengua materna y el otro 20% vienen a ser los que se reparten en las otras lenguas en las otras lenguas y esos son números que se han mantenido bastante 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 estables la diferencia con respecto a por ejemplo Bélgica también es un caso que conozco porque estoy viviendo allí etcétera bueno es que en Bélgica balones y flamencos son dos sociedades completamente distintas con distintos medios de comunicación se informan de manera distinta distinto sistema no tienen absolutamente no tienen absolutamente nada que ver eso no es la situación la situación española creo que eso es lo importante que lo llamemos común compartida bueno me da un poco no me parece tan importante y luego la última cuestión que me era sobre la idea de lengua propia y como mencionamos a ciertas realidades históricas pero es que el problema es que la noción efectivamente la noción de lengua oficiente en un sentido jurídico clarísimo la noción de lengua propia en cambio qué sentido tiene sociológico histórico aparte del valor simbólico claramente nacionalista de una atribución esencialista de una lengua a un territorio y a la población con independencia de lo que habla bueno pues realmente qué sentido tiene sociológico por ejemplo en el País Vasco la lengua propia del País Vasco es el euskera que habla del 10 y que tiene como lengua materna en torno al 18% de la población o por seguir con el caso del País Vasco es una realidad histórica que el euskera es la lengua histórica y el castellano no hace siglos que se habla el castellano en el País Vasco por eso digo que y cito una anécdota de Sabater que me parece muy reveladora de aquel profesor de bachillerato que escribió al de ella diciendo qué pena que no conozco mi lengua propia y claro eso Sabater decía pues eso es decir cómo llama cómo llama entonces a la lengua que sí conoce y que sí entiende y la que usa todos los días es decir creo que eso es revelador de que es un concepto que no funciona y que en realidad sólo quiere sólo toma sentido dentro del marco ideológico del nacionalismo fuera de ese marco no tiene sentido por eso creo que debemos prescindir de ella si queremos recordar digamos realidades históricas podemos hacerlo de un modo bastante menos costoso porque yo creo que a la larga en el fondo el concepto de lengua propia significa la imposición de una identidad ficticia y obligatoria y eso me temo que no es nada bueno bueno la verdad es que dan ganas de seguir hablando porque este tema es o este conjunto este ramo de temas es apasionante pero ha llegado nuestra hora muchísimas gracias Marce muchísimas gracias Manuel muchas gracias a todos buenas tardes gracias gracias pero en serio Amén. Amén.